Lenguaje respetuoso con el ELN, la última perla de Petro. Esta autocensura por parte del gobierno y por ende del estado tiene un efecto indeseable, pues valía las prácticas delictivas de la guerrilla al despojarlas de su gravedad legal y moral. Columna de Oscar Ramírez Baos. Creo que a todos nos enseñaron que al secuestrador se le dice secuestrador, al terrorista se le dice terrorista, al masacrador se le dice masacrador, al extorsionista se le dice extorsionista y al asesino se le dice asesino. Esta verdad que luce tan evidente no es así para Petro. Según una resolución del presidente, las autoridades colombianas están obligadas a manejar un lenguaje respetuoso, entre comillas, con el ELN, lo que equivale a decir que todos esos adjetivos que los califican, con toda justicia, como secuestradores, asesinos, masacradores y narcos, ya no se usará desde el gobierno. Así el ELN incurre en esas conductas. Esta exposición irracional nos tomó a todos por sorpresa, pese a que Petro fue el primero en usarla la semana pasada, cuando dijera que el ELN había tomado y no secuestrado a la sargenta Karina Ramírez y sus dos pequeños hijos. Según esta directriz, los del ELN que adelantaron este delito aberrante contra dos menores de edad y su mamá no son secuestradores, son tomadores, supongo. Es cierto que desarmar el lenguaje es desarmar la realidad, pero también hay otra verdad obvia, la relación entre lenguaje y realidad. Por mas arandelas semánticas que Petro ponga de presente, los terroristas del ELN que secuestraron a la familia Ramírez fueron, son y serán secuestradores, no tomadores. Lo que encubre esta pirueta, en apariencia o inofensiva, no es otra cosa que el continuo lavamiento de cara de Petro que ha hecho hacia la guerrilla por razones auto-evidentes. Recuerdo la primera vez que presencié dicho espectáculo cuando Petro, al hablar de la incomprensible toma al Palacio de Justicia por parte del M-19, calificó como genio detrás de la operación entre comillas, al cabecilla responsable de una planificación de este acto terrorista, que empezó con el asesinato de un guardia de seguridad desarmado y culminó con un holocausto. Dicha actitud se extiende hasta hoy, cuando el gobierno que Petro encabeza se niega a llamar las cosas por su nombre, solo por no importunar a los terroristas. Los que se inclinan a aceptar cualquier tesis de Petro también aseguran que en medio de una negociación es natural buscar un lenguaje cordial entre las dos partes, y todo para que las negociaciones lleguen a un buen puerto. Es verdad, pero sería más importante que el ELN dejara de secuestrar, extorsionar o hacer paros armados en medio de un supuesto cese al fuego bilateral. Eso ayudaría más que evitar ofender al secuestrador, al llamar secuestro su acto de secuestrar. Esta autocensura por parte del gobierno y por ende el estado tiene otro efecto indeseable, pues valía las prácticas delictivas de la guerrilla al despojarlas de su gravedad y moral. Silencia totalmente a las víctimas, pues les quita las palabras para nombrar el error que sufrieron, como es el caso de la sargento Ramírez y sus hijos. Cuesta entender mucho qué tiene que ver esto con la paz. De momento los colombianos difícilmente vamos a replicar esta resolución del gobierno Petro. Los terroristas del ELN así se vistan de sea, terroristas se quedan.